Yo no tengo ni idea si detrás de esta mujer conocimientos o no de economía, pero los datos que da Daniel de la calle son evidentemente para callar la boca a cualquiera, sea la más alta o la que menos sabe tal, yo sí que soy el que no sé, pero desde luego esta mujer ha dicho que pretende tener una recuperación fuerte como teníamos hasta que nos golpeó la guerra, con un 7,4 teníamos cuando nos golpeó la guerra, un 7,4, es decir, ya era un récord como tal de PIB en España antes de la guerra, ahora ya es de la guerra, que será de la guerra, que nadie dice lo contrario, pero hasta el 7,4 no había guerra, pero es que esa mujer ha dicho que va a bajar a un 2% y se ha dado tan a gusto, ni se ha puesto ni colorada, yo en estos casos, Javier, siempre digo que estos políticos que dicen esas cosas y que luego no se cumplen deben tener algún tipo de responsabilidad, no sé si penal, civil, administrativa, política o de cualquier tipo, porque si va a ser muy complicado, como dicen todos los economistas, repito, que tengo idea de la economía de mi casa, que ya es suficiente, pero cuando los economistas dan datos simplemente de lo que hay y como ha dicho Daniel, que la transversación ha subido de un 30% en el 2021 a un 75% en el 2022, desde luego ya es lamentable y es penoso, por tanto dice que tiene que haber un desplome sin precedentes y bajar los precios un 60%, cosa que no me creo yo en España ni de coña, con perdón. Entonces, ¿qué hacemos caso? A lo que nos dice un político responsable de economía y que parece ser, según lo que dice, que no tiene mucha cuenta, mucho acierto, mucho conocimiento, de los datos que están encima de la mesa y que usan todos los economistas, porque yo estos días he oído hablando a Carlos Cuesta, he oído a Daniel Lacalle, he oído a dos o tres más y he oído a dos o tres estudios de asociaciones, organizaciones, o como quiera usted decirlo, en el cual decían que estamos muy mal y que vamos a estar peor, y como usted lo dice.